Y ya, yeah, Ilias Tan a tanita, bendita tú seas Tú me sacaste cuando estabas la fea Salieron virados solitarios en la brega Pocos puros real hasta que yo muera Pocos dinero pa' chavales lolos Hola, 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 hola Muchos problemas, corazones rotos Hola, 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 hola Ya estoy cansado, no me tiras el coco Todo el día en la esquina matando con choco Negocios con familia, me junto con pocos Tiras de la lengua te darán con plomo Ando de puntillas por esos coronos Hola, 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 hola La boca cerrada me la doy de tonto Hola, 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 hola Tan a tanita, bendita sea Tú me sacaste cuando estabas la fea Salieron virados solitarios en la brega Pocos son puros real hasta que me muera Tú no eres Lambón, tú eres HP Capos de cartos, los veo en HD Quemando marrón, quemando OCB De la popo no corro, no me dejo ver Sigo en el barrio buscándome No puedo parar, yo sigo Cuántas noches sufocándome No me doy a baño y respiro Por cuántos chivatos rayándome Muchos te hacen la de Figo Pero mira cómo sigo Marcándomela como chico En la plaza comiendo kikos Calmao rodeado con los míos A veces rayándome Pensando en el tiempo perdido Poco dinero pa' chavales lolos Hola, 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 hola Muchos problemas, corazones rotos Hola, 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 hola Poco dinero pa' chavales lolos Hola, 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 hola Muchos problemas, corazones rotos Hola, 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 hola Poco dinero real hasta que me muera Tú no eres lambón, tú eres HP Tapo de carto, lo veo en HD Quemando marrón, quemando OCB De la pupa no corro, no me dejo ver Sigo en el barrio buscándome No puedo parar, yo sigo Cuántas noches sufocándome No me doy a baño y respiro Poco dinero pa' chavales lolos Hola, 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 hola Muchos problemas, corazones rotos Hola, 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 hola Poco dinero pa' chavales lolos Hola, 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 hola Muchos problemas, corazones rotos Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola